Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. En alerta máxima está el municipio de Arauca por la ruptura del dique en la vereda El Torno. Seis familias serían las afectadas. Comité de Gestión de Riesgo Municipal inspeccionó el lugar. La defensa civil del departamento de Arauca en máxima alerta por la ruptura del dique en la vereda El Torno por la fuerte excreciente que presenta el río Arauca. Hasta el momento seis familias están afectadas. Bueno, en este momento continúa el boquete que se hizo sobre el dique en el municipio de Arauca, sobre la vereda El Torno, La Payara, en ese sector, que tiene en este momento una afectación alrededor de unas seis familias sobre ese sector. No descartamos que ese volumen de agua siga avanzando y pueda afectar otras familias que están por fuera del dique en el sector perimetral del casco urbano en el municipio de Arauca. Igualmente, pues en el departamento de Arauca hemos tenido en este momento lluvia generalizada durante los últimos días, sobre todo en el pie de monte. Pues no se registra afectación por esta situación, pero sí continuamos muy atentos, muy pendientes, sobre todo siguiendo las recomendaciones que nos da el IDEAN en los reportes diarios. La Administración Municipal, a través del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, realizó una inspección al lugar. Sí, ya la Administración Municipal ya empezó un monitoreo, ya se hicieron unas visitas, se hizo una evaluación de la situación y pues el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de Arauca, pues es el que hace todas las coordinaciones y va designando cuáles son las entidades o las instituciones que van haciendo presencia en cada una de las situaciones de riesgo y de emergencia, en este caso, allá a lo que se viene presentando en la vereda del Toro. El director de la Defensa Civil en Arauca sostuvo que las lluvias continúan en la cordillera. Continúan las lluvias, nosotros hemos estado muy pendientes, muy atentos, pero hasta el momento no tenemos reportes de afectación ni en Tame, ni en Fortul, ni en Saravena, ni en Puerto Rondón, ni en Cravo Norte, aunque estamos en coordinación directa con los Consejos Municipales de Gestión de Riesgos para poder pues dar una atención eficiente en el momento en que se pueda presentar alguna situación. El socorrista le hizo un llamado a los habitantes de las orillas de los ríos, estar atento por las crecientes súbitas que se puedan presentar. Estar muy atentos, muy pendientes a los niveles de las precipitaciones, estar muy pendientes a las fluctuaciones de los ríos y sobre todo también a los medios de comunicación donde estamos informando constantemente acerca de las posibles inundaciones que se puedan presentar. Nosotros como Institución Defensa Civil estamos haciendo monitoreos a través de los observadores comunitarios del riesgo que tenemos desde el municipio de Cubará, Saravena, Arauquita. De esta manera mantenemos atentos a los consejos municipales de gestión de riesgo para que se emita la información a través de medios de comunicación y los diferentes canales de comunicación hacia la comunidad que hay a través de los consejos municipales. Los organismos de socorro continuarán el monitoreo de los niveles de los ríos las 24 horas en el departamento de Arauca.